Bueno, que comience el juego Me habían dicho que estaba buena, pero no tanto, hermano Estos pegados muy duros, muchachos ¡Qué rico! ¡Qué rico como pega! Esto es la competencia de Superi Valdo, muchas gracias por esa suscripción ahí Está bueno, está bueno el Superi nuevo, muchachos Está mejor que la Superi, creo yo Venga pa' acá, papá Yo le doy mejor manejo a ese especialista ¿Dónde está? Muchas gracias, hombre Gente, muchas gracias por el apoyo Es muy importante para mí Para poder seguirles creando contenido No, no me duro un culo el especialista Claro, puto Me hizo pre-fire ya, GG Mira esto No, esto está muy roto Rico Rico Propega muy duro Sabroso Y hay que ir a hacer, por ejemplo, deporte Eso ayuda bastante Sabroso Esto como pega, chat Uf Esto es la meta Adiós, Superi Ya no la quiero ver más Es que tres temporadas jugando con Superi Es cansón Ah, sí Estabas calladito, ¿no? Gente Gente, gente Gente Venga, que no es para eso Enemigo entrando en el área Venga, compadre, que no es para eso Venga Arriendo, muchacho ¿Qué se están dando? Uy, parches, son tres Objetivo principal completado Todos eliminados Hola Soy la carroña mayor ¿Qué? 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 Inteligencia indica un búnker cercano Con atención ¿Dónde? Vámonos para allá, pues Mucho paso Opa Te voy a dar una oportunidad Ah, pero Me hizo gastar ahí el jueguito, hermano Hay que decir Vamos a jugar un juego Ah, abrieron el búnker Ah, ese perro debe tener ya su Ah, no Lo acabaron de abrir Yo puedo robarlo Vamos Te vení, te vení por acá Ahí viene, ahí viene Ahí viene Buenas, buenas Llegó muy tarde Voy a abrir este De todas maneras Nos lo llevamos Porque el que me mate a mí, pues Va a agarrar uno y deja el otro Y tira Antes ¿Puedo yo? ¿Me entienden? Puedo yo otra vez Tener otra vez El especialista Y que me mata Te lleva el mío Así de sencillo Es el tornado Dañando los globos Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¿Qué pasó, Moni? Moni, Moni El gas se acerca Vean la nueva zona segura Ahí viene el gas Pegaduro Vale Entonces, ¿cuál es la joda, hermano? ¿Estás enamorado de mí, pues? Ah No sé qué dijo, pero bueno Tu mamá, por si algo Hola Vengo a carroñar un poquito ¿Me dejan? Muchas gracias Ah, sí Ah Ah, ya Estás cagado Ah Se me escapó No A esta distancia Está como complicado Está como complicado, ¿eh? Si no por él Ah, es que me estaba cantando la música Ah, es que me estaba cantando la música CRG Ajá Deje Deje tú lo es No, Mahami ¿Dónde huye, dónde huye? ¿Dónde huye? CRG Ah Deje A todas las estaciones Hay una fuga Ah, fue pucha Ahora entiendo Entrega de armamento aliada en camino Venía a muchas A ver más o menos Para rastrearnos Los enemigos se están cayendo Primero hay que pelar a uno Ya que vino Alguien que quiere carroñar Cabroso, mi bro Esto pega muy duro ¿Qué tiene pa' el güey? Ahí viene el gas Ya tenemos a uno atrás ¿Qué copa? ¿Compró casa o qué? No, 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 no Gas aproximándose Está buena Está buena, muchachos Muy buena Seguimos, seguimos Seguimos con el ritmo Dominando solos Atentos UAV retirándose de la zona El copa quiere que le dé con el subfusible Entonces vamos a darle con la corta Lo asustamos Lo echamos para subir Tome pa' ya Pega duro, muchachos Muy buena La recomiendo 100% ya Ya está reconfirmadísimo Que está muy buena Lo dejamos Lo dejamos Queda 10 Casi terminamos con esto Retiramos un ataque Para que no me Me voy a pegar tirito en el aire Y le caemos encima No se me lleve la gran La tajada La tajada Esa que yo no copeo Gente, ustedes saben Aquí jugábamos todo el tiempo Full rush Gas avanzando Nueva zona segura Lo que He hecho como Pasito así como La pantera rosa Pero Quizás Por la zona Por allá vi uno El otro ya lo vi arriba Última oportunidad Soldado Mata o muere Dino más Así no más Así no más Esa arma está muy buena Y Ave María Me dio unas ganas de cagar Pocas veces me pasa eso en directo muchachos Pero es que necesito ir a hacer una consignación Urgentemente Prepárense Prepárense ¡Gracias!